Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo Con vos juego esta noche, o juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando, y bailando me brotas de amor Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando, y bailando me brotas Si no te encuentro me voy a morir, y si estoy muerto quiero resucitar Esta noche te quiero conmigo loca, dejé mi sangre muy lejos de aquí Y casi ya no me queda vigor, acércate así mi guitarra toca por vos Con vos juego esta noche, o juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando, y bailando me brotas No sé quién anda adentro de mí, sin darme cuenta de a poco me fui Y lo que ves es solo una apariencia Papoleame el corazón, que se está por enfriar Acércate, haremos un cóctel de amor Haremos un cóctel de amor, haremos un cóctel los dos Con tu vientre, haremos un cóctel Haremos un cóctel mi amor, haremos un cóctel los dos Con tu vientre, haremos un cóctel Porque tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad Tu sonrisa, las puertas del cielo Tu danza de fachatada, me hace sonrojar Triunfa sobre mí, quémame los miedos En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo A tus pies yo me hinco y me doblo Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo A tus pies yo me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo A tus pies yo me hinco y me doblo Yo tocando y vos bailando Vos bailando Vos bailando Y yo tocando Vos bailando En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo A tus pies yo me hinco y me doblo En tu misa 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 me hinco y me doblo A tus pies me hinco y me doblo Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Y yo te enciendo tocando Y bailando Y bailando Me brotas Dios es música 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah With my message in the sight of the sun I had to tell them I ain't selling them none And I told about equality And it's true either you're wrong or you're right Ah, 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 ah If you're thinking about my baby It don't matter if you're black or white Go to bed I ain't gotta enjoy this I ain't gotta enjoy this I ain't gotta enjoy this I ain't gotta enjoy it I ain't gotta enjoy this 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 What you think it can be Prediction, the gangs, clubs and nations Causing grief and human relations It's a turf war on a global scale I'd rather hear both sides of the tale See it's not about races, just places, faces Where your blood comes from is where your space is I've seen the bright yet duller I'm not gonna spend my life being a color I said you agree with me When I saw you kicking dirt in my eye I said you're thinking about my baby It don't matter if you're black or white I said you're thinking about being my baby It don't matter if you're black or white I said you're thinking about being my brother It don't matter if you're black or white CREACIÓN Yes, right Woo Get back Yes, right It's tough You'll be back Get back Yes, right Woo